Lo aprendí del dueño de un restaurante de 5 estrellas. Hoy te muestro el secreto. Empezaré agregando en un caldero un poco de aceite. Cuando esté caliente, agregaré 2 tazas de arroz previamente lavado y sofreiré el arroz por 4 minutos para sellarlo bien. Pasado el tiempo, le agregaré 60 ml de salsa de soya y mezclaré para incorporar los ingredientes al arroz. Además, le agregaré 150 ml de agua, 2 cucharadas de salsa BBQ. Le recomiendo probar para verificar si está bien de sal, ya que la salsa de soya contiene sal y no sería necesario agregarle más. Taparé la olla y dejaré cocinar a fuego alto hasta que se seque todo el agua. Cuando se haya secado, voy a destapar y formaré una montaña con el arroz de esta manera como lo hago. Taparemos nuevamente y dejaré cocinar por 15 minutos a fuego mínimo. Mientras tanto, en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Y cuando esté caliente, agregaré 200 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos. Revolveré y condimentaré con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y cocinaré la pechuga de pollo hasta que esté dorada. En este punto le agregaré media cucharada de salsa de soya y una cucharada de salsa barbecue. Mezclaré nuevamente para incorporar estos ingredientes a la pechuga de pollo. Y así, de esta manera, es como nos debería de quedar. Pasados los 15 minutos cocinando el arroz, ya está listo. Apagaré el fuego y retiraré del caldero. Mira lo suelto que ha quedado. En otra sartén grande añadiré un poco de aceite. Después voy a agregar medio pepino cortado en tiras. Media zanahoria cortada en tiras. Medio pimentón amarillo cortado en tiras finas. Un cuarto de brócoli cortado. 100 gramos de champiñones cortados en rodajas finamente. Y dejaré cocinar estas verduras durante 5 minutos. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, excelente arroz mixto, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Condimentaré con una pizca de sal. Ahora agregaré la pechuga de pollo que he cocinado. 100 gramos de camarones previamente cocidos. Y mezclaré un poco para incorporarlo a las verduras. Ya para finalizar, agregaré todo el arroz que he cocinado con la salsa de soya y lo incorporaré. Cuéntame aquí debajo de qué país o ciudad nos miras para agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo de la receta de hoy es para Tatiana Rodríguez de Colombia y Lilian Lama de España. Gracias a estos seguidores por siempre ver nuestras recetas. Y ya nuestro arroz mixto con camarones y pollo está listo. Mira qué deliciosa receta hemos realizado. Está perfecta para el almuerzo. Espero que te haya gustado este arroz mixto que hemos realizado. Aunque me gustaría que lo calificaras del 0 a 10 para así saber que te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra arroz mixto para saber que viste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras. Te envío un fuerte abrazo. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.